antes que nada y antes de que me líe me despiste como suelo hacer habitualmente o por lo menos en los últimos podcast te quiero dar las gracias te quiero dar las gracias a ti y a todas las personas que habéis apoyado este tipo de podcast quiero decir me refiero a los podcast estos de preguntas y respuestas la verdad es que yo tenía muchas ilusiones puestas en los podcast de preguntas y respuestas pero alguna vez lo he lanzado así a las campanas y no han tenido la acogida que yo esperaba o probablemente y creo que será lo más acertado es que no lo he formulado de la manera adecuada pero lo cierto es que la acogida que ha tenido ha sido tremenda tan tremenda que algunos me habéis pedido la posibilidad de hacerlo todas las semanas aunque mayoritariamente se ha impuesto aquello de hacerlo cada dos semanas al final lo voy a hacer cada dos semanas cada dos semanas es decir dos jueves al mes voy a hacer un capítulo de preguntas y respuestas es posible que haya incluso algún jueves de más quiero decir algún jueves que también vaya de preguntas y respuestas pero esto va a depender única y exclusivamente de ti de que tú te animes y empieces a lanzar ahí preguntas como si no hubieras mañana tengo que decirte que no todas las preguntas las tengo que responder yo quiero decir que al final yo puedo dar mi respuesta pero no tiene que por qué ser ni la mejor ni la más acertada así que si en un momento determinado doy mi respuesta y alguien tú escuchas algo que no te ha gustado o tienes una solución mejor que evidentemente es muy posible pues ahí está ahí está para hacerlo respecto a cómo hacerlo bueno yo sinceramente prefiero que lo hagas a través del formulario a través de atareado punto es barra contactar porque a mí así de esta manera me va a llegar clasificado y va a ser mucho más sencillo pero sinceramente sea como sea pregunta lo que quieras por el medio que quieras por el telegram por en voz como tú quieras como tú lo consideres si quieres que vos salga también no hay ningún problema al contrario así en lugar de parecer un monólogo que parece siempre parecerá un diálogo soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 150 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps o en una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogán inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux o quieras preguntar en linux seguro que la vas a encontrar aquí bueno como te decía y antes de bueno lo primero como hago todos los jueves contarte en qué ando metido y luego seguirá con dándote la paliza para que me mandes tus preguntas qué he publicado o qué voy a publicar esta semana dependiendo de cuándo leas esto lo primero pues en cuanto a artículos he publicado dos artículos uno de los dos el primero de los artículos es sobre cat hace unas semanas escribí un artículo sobre bat que era como cat pero con alas y ahora va sobre cat porque porque me he dado cuenta que lo estaba infra utilizando estaba utilizando cat con menos posibilidades de las que tiene así que he decidido dedicarle un artículo para sacarle hasta el mínimo o hasta el máximo provecho que se le pueda sacar si no sabes de qué va bat y no sabes de qué va cat te recomiendo que le pegues un vistazo porque al final son dos herramientas para el terminal pero que seguro que me vas a sacar partido es más probablemente si escuchaste el podcast del pasado lunes verás un poco la relación con todo lo que estoy comentando por otro lado he publicado un nuevo capítulo del tutorial sobre bim y en este caso va sobre registros la semana pasada publiqué el tutorial que iba relacionado con el capítulo del tutorial de bim que iba relacionado con buscar y reemplazar que ahí sacas toda la potencia el potencial que tiene bim y todo el potencial que tienen las expresiones regulares para extraer toda la información y y y esta semana pues va sobre el tema de registros es otro capítulo un capítulo muy interesante y que no te debes de perder sobre todo si estás haciendo todo esto de bim y en cuanto a aplicaciones bueno en cuanto a aplicaciones decirte que he tenido que parar de hacer todas las aplicaciones que estaba haciendo bueno a medias porque tengo la del próximo mes la quiero dejar zanjada ya para centrarme en el tema de las extensiones de nome ser hace unos días en twitter los chicos de omg ubuntu dijeron que iban a hacer una recopilación de las mejores extensiones que hay actualmente en la página web de las extensiones de nome y evidentemente quiero participar en ello quiero participar en ello así que tengo que actualizar con acondicionar y poner en funcionamiento todas las extensiones para que funcionen perfectamente yo creo que hay extensiones muy interesantes y alguna que quiero añadir de más e intentar pues eso entrar dentro de de esa clasificación que hacen los chicos de omg ubuntu al fin y al cabo es una puerta y es otra manera de dar a conocer el trabajo que estoy haciendo aquí en atareo punto es bueno como te decía el podcast de hoy va también de preguntas y respuestas y voy a intentar mantenerlo esto cada 15 días decirte como te decía anteriormente que puedes traerte o puedes hacer todas las preguntas que quieras o incluso responder a las preguntas que hayas oído la semana anterior para hacer esto más dinámico si quieres enviar tu los mensajes de voz lo puedes hacer por telegram en mi nick en telegram o mi apodo en telegram es atareado con lo cual es muy sencillo y si lo quieres dejar en voz lo puedes dejar si lo quieres dejar en texto también me lo puedes dejar en telegram me puedes mandar un correo electrónico aunque como he dicho anteriormente prefiero que lo hagas a través del formulario de contacto porque a través del formulario de contacto lo tengo clasificado y me resulta muy fácil muy sencillo luego dar respuesta pero lo más importante lo más más importante es que me haya me hagas llegar tus preguntas tus dudas o tus respuestas lo que tú quieras pero que me las hagas llegar porque de esta manera esto puede ser muy pero que muy interesante como te decía anteriormente puede pasar de ser un monólogo a ser un vivo diálogo un vivo diálogo en fin que no me quiero liar más vamos al turrón la primera de las preguntas la formula jorge y es en referencia y me imagino que va por ahí porque le he preguntado yo a él para centrar un poco más el tiro al tema de los de las miniaturas de los thumbnails resulta que en las carpetas se le ven se ven los thumbnails de una manera y en el escritorio se ve de otra y me pregunta que por qué es esto y cómo puede suceder por lo que he visto porque me envió una captura de pantalla me da la impresión que ha instalado uno de los generadores de miniaturas que he hecho yo durante estos años y que por cierto tengo que actualizar para esta nueva versión para la 20.04 para focal forza la cuestión es que cuando tú le instalas en los las miniaturas que se hayan generado previas pues están ahí están en la caché con lo cual lo que tienes que hacer es borrar la caché y volver a generar las miniaturas y entonces en todos los sitios la verás igual entiendo que el problema va por ahí pero vamos si es distinto pues ya ya me dirá luego por otro lado la si el siguiente de los que me han hecho alguna que otra pregunta es douglas y me hace dos preguntas la primera de las preguntas es si que como en el podcast hablo a menudo sobre artículos sobre productividad y tal si me he planteado utilizar un windows man un window manager como puede ser y tres o son o alguno de estos lo cierto por contestar lo cierto es que no o sea bueno no te voy a engañar si quiero decir en un momento determinado ángel de yugui me convenció de que probara uno de estos gestores de de ventanas lo estuve probando estuve viendo las posibilidades que tiene pero me encuentro tan cómodo con no me sé él que realmente no lo he hecho en falta quiero decir al final lo he contado en muchas ocasiones la gracia de todo esto es bueno la gracia de todo esto cada uno utiliza el ordenador como quiera y yo no me voy a meter ni te voy a decir que tú lo utilices de una manera o de otra vaya más lejos de mi voluntad es hacer eso lo importante es que disfrutes yo te cuento mi experiencia no mi experiencia es intentar utilizar cuanto menos el ratón entonces pues toda la parte del tiling que es básicamente todo esto del windows manager yo todo esto lo gestiono a través de atajos de teclado atajos de teclado que utilizo normalmente en no me sé él y por supuesto también estoy utilizando ahora el linux min de manera que cuando yo me abro una ventana pues me la voy colocando y me la voy distribuyendo como si fuera un tiling normal y corriente entonces en este sentido actualmente no le encuentro la gracia pero no solamente es esto sino que también le quiero sacar todo el potencial y todas las posibilidades que tiene un gestor de ventanas bueno que tiene pues no me sé él o otros entornos de escritorio porque pues muy sencillo yo lo que quiero es que todo el mundo se venga a no me sé él o a linux min o algún vaya que todo el mundo se venga linux porque porque a mí me gusta mucho y yo quiero compartir con los demás por lo que a mí me gusta lo que sí que entiendo es que si enfrentas a alguien directamente al terminal o enfrentas a alguien directamente a un gestor de ventanas como puede ser awesome o como puede ser i3 lo vas a volver loco y probablemente lo que hagas es justo el efecto contrario que salga despavorido que huya como alma que pierde el diablo con lo cual pues evidentemente si yo lo que quiero hacer es programar para windows para windows madre mía que que error garrafal si lo que quiero es programar para linux si quiero que la gente se venga a linux si quiero que la gente utilice linux los programas que tengo que desarrollar sea son programas que hagan la vida más fácil a todo aquel que se venga con lo cual pues es un poco incongruente y en este sentido si lo que voy a querer es probar las aplicaciones que hago pues necesito utilizar un entorno en el que me maneje con facilidad y esto es un poco la razón por la que no me no me he ido a eso luego lo siguiente es me pregunta sobre el proyecto bedrock linux y si vale la pena apoyarlo la verdad es que no lo conocía no conocía el proyecto bedrock linux me parece un proyecto muy interesante que por lo que veo se trata de aunar o extraer las mejores partes de cada una de las distribuciones para generar o para crear la distribución perfecta me parece algo una idea brutal me parece una idea maravillosa pero tiene un problema y el problema para mí es que yo creo que llegamos tarde quiero decir actualmente lo queramos o no lo queramos pues las distribuciones más conocidas pues básicamente ubuntu linux min esto es lo más lo más conocido lo que más se conoce y yo no sé no te sé decir no lo vamos a encontrar es imposible la comunidad las personas a cada uno nos gusta una cosa a que habrá gente que le guste a muerte apt habrá gente que le guste otra otro gestor de paquetes hay gente que ama profundamente snap otro flat pack pero por qué por qué por qué a uno a gente que le gustan nome sel otros que le gustan kd plasma y ya está y cada uno somos distintos y en la diversidad está la gracia intentar aunar es muy complicado yo sinceramente lo veo un proyecto muy interesante pero imposible eso es eso es mi molesta modesta opinión incluso molesta bueno espero que te haya espero haber aclarado algo por lo menos en mi punto de vista la siguiente de las preguntas bueno realmente son tres preguntas la fórmula alex y este lo primero es pregunta acerca de los entornos en producción donde siempre recomiendo el uso de versiones LTS de ubuntu o por lo menos estables quiero decir que valdría cualquier otro pero yo entiendo que tienen que ser versiones estables lo que me pregunta realmente es si para su portátil personal que es lo que tiene que utilizar para el portátil personal de trabajo diario si le recomendaría que utilizar a la última versión de ubuntu o una versión LTS un 1804 o la 2004 que va a salir ahora bueno aquí te tengo que decir o tengo que comentarte desde mi punto de vista yo siempre estoy utilizando la última versión las últimas versiones son suficientemente estables y nunca dan ningún problema el problema que tienes pues el soporte que a los nueve meses pues vas a tener que cambiar quieras o no quieras de distribución porque se ha acabado su soporte vas a tener ese soporte reducido con lo cual si no tienes inconveniente en cada seis o nueve meses cambiar de versión pues ponte la última de paso refrescas el ordenador y funciona perfectamente no vas a tener ningún problema no vas a tener ningún problema porque tu equipo va a funcionar perfectamente otra cosa y que me perdonen los amantes de la roll and release es aquellas personas que están utilizando una roll and release el problema de una roll and release es que te cambia la versión de algún programa o de alguna aplicación que estés utilizando y deja de ser compatible ahí hay un problema pero salvando eso salvando esa eso pues no deberías de tener básicamente ningún problema por qué recomiendo una lts por la estabilidad básicamente por el soporte que vas a tener un soporte extendido durante muchos años pero si no tienes inconveniente en cambiar cada seis meses o cada nueve meses de entorno o de equipo hazlo tampoco tampoco va a pasar nada si quieres estabilidad pues te quedas en la lts que vas a saber que tienes soporte pues alargado que inconveniente puedes vas a poder tener pues que no vas a estar a la última no vas a tener la última aplicación pero realmente te hace falta la última aplicación realmente la necesitas realmente ese ansia que tenemos por tener siempre la última aplicación el último kernel es necesario en muchas ocasiones tener el último kernel lo que trae es justo el problema contrario y es que lo que antes funcionaba deja de funcionar con lo cual yo creo que debemos de ser bastante cautos en esto pero esa es mi opinión ¿vale? ya te digo yo normalmente tengo siempre la última versión pero básicamente porque estoy desarrollando para esa versión o para la siguiente con lo cual imagínate yo ahora en nombre estoy utilizando la 20.04 que todavía no ha salido pero para producción ¿qué es lo que estoy utilizando? Linux Mint ¿sabes? o sea que ahí pues es un poco yo no me la jugaría pero bueno por otro lado dices este Alex pregunta sobre qué es lo que estoy utilizando en Android ya sabe que utilizo Android claro es que lo digo en la introducción del podcast yo digo este hombre cómo sabe que utilizo Android de verdad que hay veces que me sorprendo a mí mismo bueno ¿y qué capa de personalización utilizo? bueno pues yo estoy utilizando un Xiaomi y como utilizo un Xiaomi pues utilizo la capa de personalización de Xiaomi y punto y ni me caliento la cabeza ni nada de nada ¿qué me gustaría utilizar? sinceramente me gustaría utilizar la Android puro así de claro las veces que he estado utilizando los Nexus de Android las veces que los he tenido la verdad es que he estado encantado porque la experiencia es brutal pero bueno la experiencia con el de Xiaomi no me desagrada en absoluto pero en absoluto funciona perfectamente se comporta muy bien y incluso te diría que las aplicaciones que trae por defecto también están muy bien no he hecho de menos nada sí que me gustaría tener la posibilidad de desinstalar las que no utilizo porque es que ¿para qué quiero tener aplicaciones instaladas que no voy a utilizar? no lo termino de entender eso del Bloodware no termino de entender qué empeño hay en tener siempre ahí machacándonos pero bueno y luego la tercera de las preguntas habla sobre el tema de los servicios que no se utilizan y que arrancan automáticamente y cómo optimizar mejor el sistema operativo para que consuma menos recursos y el tema del ahorro de batería en fin ¿qué servicios serían candidatos para deshabilitar? bueno en referencia a esto esta pregunta no se la voy a contestar pero no es que no se la voy a contestar es que me la voy a preparar con detenimiento voy a preparar un capítulo del podcast dedicado única y exclusivamente a optimizar Ubuntu y Linux Mint en este caso que son las dos que estoy utilizando si alguien quiere hacer algún aporte sobre alguna otra distribución bienvenido sea lo publicaré aquí también por supuesto pero quiero hacerlo con detalle porque creo que me ha parecido algo muy interesante y que muchas veces pasamos por alto y que le podemos sacar partido bueno y la última pregunta y me van a quedar todavía un par o sea que esto está muy bien muy bien la última pregunta la formula Ignacio y habla sobre una extensión que instalé hace algún tiempo instale que implemente hace algún tiempo una extensión para no mesel y que no termina de funcionar correctamente probablemente pues con los cambios y las actualizaciones que han tenido tanto Word Reference que es la extensión que vaya la extensión es el servicio este de búsqueda de palabras de definiciones en el que está basada la extensión y los cambios de no mesel pues seguramente se ha perdido alguna cosa y no está funcionando correctamente entonces lo primero es decirle a Ignacio que voy a intentar actualizarla tan rápido como pueda por un lado y por el otro lado además lo he dicho anteriormente que mi objetivo para los próximos días es actualizar todas las extensiones de no mesel para que funcionen con la versión 20.04 y por eso una de estas va a ser Word Reference porque además me parece una herramienta muy útil eso de poder encontrar la definición de la palabra que buscas directamente en el escritorio sin tener que salir pues es algo brutal bueno pero lo interesante o la parte también muy interesante de la pregunta que hace es vaya que cómo desinstalar las extensiones de no mesel cómo quitarlas de tu equipo cómo dejar el equipo limpio es un poco una relación con la pregunta que formuló anteriormente Alex referente al tema de pues cómo hacer para optimizar el equipo y también cómo asegurarte de desinstalar correctamente todas las extensiones todas las aplicaciones y cómo mantener limpio el sistema igualmente también me pregunta sobre recomendaciones para hacer backups restauraciones del sistema etcétera con lo cual lo que voy a hacer es unir ambas preguntas quiero decir al final están las dos relacionadas entre sí son dos preguntas que tienen mucho que ver al final es dejar el equipo optimizado y limpito sin que tengan porquería ni guarrerías que lo único que hacen es que todo funcione pues vaya que no funcionen las cosas como tienen que funcionar así que pues ya digo en un podcast posterior publicaré referente a esto a esto de optimizar el equipo y así pues mira vamos sacando todos cosas interesantes me dejo en el tintero dos preguntitas que ya están preparadas para el próximo episodio del podcast pero vuelvo a insistirte si quieres que estos podcast este formato si te ha gustado y quieres pues chico ya sabes la solución la solución está en hacer preguntas y hacer respuestas y participar sobre todo participar así que bienvenido seas espero que te haya gustado este nuevo episodio espero que te guste el formato y repetirte aquello de que me dejes tus preguntas y respuestas y si puedes te agradecería como te digo prácticamente siempre últimamente me estoy volviendo muy pesado lo voy a quitar no voy a voy a intentar no insistir tanto en esto de las valoraciones en ivox y en apple podcast pero bueno ya que he empezado te lo digo si puedes lo dejas en las notas del podcast dejo un comentario y dejo todo esto que he ido hablando referente a las preguntas que ha hecho cada uno de ellos puedes acceder a las preguntas al podcast en atareado.es barra podcast barra 150 y si quieres dejarme pues en la pestaña de contactar ahí puedes dejarme todas las preguntas que quieras recordarte que este es un podcast suscrito a la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa fantástica excelente y envidiable red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux y con alguna que otra pregunta y respuesta mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes adiós 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 adiós